Bueno, chicas, buscaré vestidos para Año Nuevo. Chicas, este año debo verme excelente. Ordenaré un vestido con cola de sirena. ¿Sirena? ¡Julie, qué! ¡Eso no está de moda! ¡Eso es! ¡Viene el 2020! Oye, Julie, tengo una mejor idea. El vestido no debe ser muy largo. ¿Hasta tus rodillas o por ahí? Muchas lentejuelas aquí y abajo plumas. ¿Qué te parece? ¡Es una gran idea! ¡Mía! ¡Quiero un vestido brillante! ¡Quiero estar brillante y excelente! Ya sé. Ordenaré una falda rosa muy bella con lentejuelas. Un top rosa con lentejuelas y una chaqueta rosa con algunas plumas y lentejuelas. ¡Wow! ¡Es genial! ¡Aquí está, chicas! ¡He encontrado el mío! Pongámoslo en el carrito. ¡Aquí está el mío! ¡Justo aquí! ¡Ah, lo que es mío aquí arriba! ¡Listo! ¡Hecho! Chicas, ¿saben? En esta fiesta de Año Nuevo debemos mostrarle a la banda malvada que somos mejores que ellos. Debemos ser mejores que cualquiera. ¡Eso es! También quiero salir con Daña este año. Nastia, estoy cansada de ti y tu Daña. ¿Quién es él? Sí, ¿por qué te gusta? Él es guapo y atento. ¡Ay, Nastia! Por supuesto, atento. Oigan, chicas, ¿vamos a invitar a Shusha para la fiesta de Año Nuevo? No lo creo. Yo lo quiero. No estoy segura de que sus padres la dejen ir. Es muy pequeña. ¿Recuerdan cuando estábamos filmando un video y golpeó a un chico por nada y persigue a todo el mundo? Sí, va demasiado lejos. Van a llevarse a nuestros chicos. Bueno, definitivamente. No la invitaré. Bien. Bueno, sigamos. Vamos a inventar algo. Diremos que vamos a ir a diferentes partes y no celebraremos Año Nuevo para nada. Sí, digamos eso. ¿Dónde están las chicas? ¡Chicas, abran la puerta! ¡Necesito su ayuda! ¡Chicas, abran! ¡Será muy tarde cuando vengan! ¡Chicas, abran! Chicas, alguien está tocando la puerta. Vamos a ver. Sí, vamos. Adelante, vamos. Chicas, ¿qué manicura haremos para Año Nuevo? Yo quiero una con brillos. Quiero estar brillante en la fiesta de Año Nuevo. Por cierto, también quiero un maquillaje con brillos. Muy bonito. Yo también tendré un maquillaje genial, pero mis uñas serán rosa. Yo las quiero verde, como un árbol de Navidad. ¿Shusha? ¡Hola! Nastia, ¿lo recuerdas? No le digas nada sobre Año Nuevo. Bien, Yuli. Chicas, ¡hola! Shusha, está oscuro afuera. ¿Por qué estás sola? Chicas, tengo algo que decirles. Esto no puede esperar. Chicas, estoy enamorada de él. Oh, Shusha, estamos felices por ti. Sí, es guapo. Shusha, tiene demasiados piercings. ¿Por qué te gusta? Él tiene piercings. Yo no. Él no me mira. Necesito un piercing ahora. Shusha, espera mañana. Sí, mañana puedes ir a un salón a que te lo hagan. Eso es. ¿Por qué has venido aquí? Es de noche. No voy a esperar hasta mañana. Hoy van a hacerme ese piercing. Shusha, ¿nosotras? No podemos. Me dan mucho miedo esas cosas que pinchan. No me importa si pueden o no. Van a hacerme un piercing hoy. ¿Está claro? Oigan, chicas, es una gran idea. Hagámosle un piercing a Shusha. Así se va con él. Sí, así no se llevará a nuestros chicos. ¿Va a salir con este chico piercing? Por supuesto. Bien, vamos. Vamos, sí. Ayúdenme. Oiganme bien, chicas. Quiero un piercing aquí, 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 aquí y aquí. Alto, Shusha. ¿No son muchos? Shusha, debes entender que no somos maestras de piercing. Significa que debes confiar en nosotras. Chicas, ¿no lo entienden? Estoy enamorada. La gente que ama no le teme a nada. Vamos, confíen ustedes. Háganlo. Bueno, Shusha. Chicas, denme la máscara, la gorra y los guantes. Denme los guantes. Tu mano. Hecho. ¿Estás lista? Herramientas. Chicas, no tenemos tiempo. Apúrense. Desinfección. Shusha, ¿estás lista? No temas, Shusha. No doleré. Chicas, ayúdenme. Diana, necesito el piercing más grande. Él debe amarme. Entendido. Está hecho. Estoy cansada. Yo también, Shusha. Estamos realmente cansadas. Toma el espejo y mírate. Chicas, ¿estoy hermosa? ¿Me han hecho el piercing exactamente donde lo pedí? ¡Guau! Chicas, estoy tan hermosa. ¡Qué gran nariz! Shusha, estamos felices de que te guste. Ve con tu novio. Estoy segura de que le gustarás también. Bien. Eres perfecta. Va a enamorarse de ti a primera vista. ¿Eso es? Puedes irte. Shusha, ve. No le digas a nadie, ¿eh? Que nosotras lo hicimos. Di que fuiste a un salón. Soy tan hermosa. Oigan, chicas. ¿Me perforarían el ombligo? No, Shusha. Es suficiente por hoy. Vendrás otro día. Nuestras manos están muy cansadas. Muy bien, chicas. Muchas gracias. Me tomaré una foto para que me vea mi novio lo hermosa que estoy. Shusha, no le digas a nadie que hicimos esto. Mantén la boca cerrada. Este es nuestro secreto. No se preocupen, chicas. Yo... Nastia, ve a cerrar la puerta. Julie, ¿qué maquillaje has escogido tú? Yo haré ese con... con las flechas amarillas. Yo tendré flechas negras y muchos brillos. Shusha se ha ido, chicas. Bueno, quiero un maquillaje con brillos. Con flechas brillantes que sean plateadas. Nosotras también queremos ese. Sí. Oigan, yo fui la primera en decir que quería esas flechas. Bueno, ya veremos. ¿Y las uñas? No lo sé. Perforaré mi nariz, mejillas y mis orejas. Yo mi ceja. Y yo mi ombligo. Kevin, solo las chicas se perforan el ombligo. Bien, lo haré en otro lugar, entonces. Me gusta el nude. Es hermoso. Sí, eso es. ¿Quién está ahí? Espero que no sea Shusha pidiéndonos que perforemos su ombligo. Ajá, estoy de acuerdo. Vayamos a ver. Sí, vamos. Sí, vamos. Hola. Hola. Chicos, ¿qué están haciendo aquí? ¿También se han enamorado de alguien? Diana, yo también quiero tener un piercing y uno para mi banda. Sí, nosotros también. Necesitamos un piercing genial para ser diferentes a la pandilla. Chicos, nosotras no fuimos quienes perforaron a Shusha. Incluso nos dan miedo las agujas. Las agujas. No podemos perforar nada, no. 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 No deberían escuchar a Shusha. Sí. Pandilla, abran paso. Diana, ¿qué dices? Hiciste este para mí en media hora. Banda, síganme. Van a hacerse un piercing ahora. Oigan, chicos. Nos metimos en problemas. Puedo verlo, Yuli. Esta Shusha, no debimos hacerle caso. Oye tú, chismosa, te pedimos que no le contaras a nadie. ¿Cómo podía? Estaba caminando, las luces me apuntaban y yo brillaba. Los chicos comenzaron a preguntarme dónde lo hice, en qué salón, qué debía hacer. Debiste inventar algo, Shusha. ¿No entiendes que podemos tener problemas con los padres? No los tendrán. Solo háganlo. Shusha, ¿no ves cuántas personas hay aquí? Debemos hacer un piercing como el tuyo para cada uno. No te preocupes, Nastia. Solo respira. Cuando los perforan como a mí, pueden cobrarles dinero. Es un desastre, Shusha. ¿Qué has hecho? Nastia, es un problema. Diana, solo respira. Shusha tiene una gran idea. Vamos a ganar dinero con las perforaciones. Con este dinero compraremos nuestros vestidos. Ok, está bien, pero ¿viste cuántos vinieron? Piercing. ¡Alto, alto! ¡Hagan fija! ¡Alto! Piercing. Bueno, chicas, ¿quién va primero? El 20% es mío. Shusha, no ganamos nada todavía. Shusha, vamos a perforar tu lengua si sigues así. Eso es, bien dicho, Nastia. Julie, pasen. Piercing. 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 Yo iré primero. No, yo primero. Piercing. No, piercing. Piercing. Yo primero. Julie, arréglalo. Nastia, herramienta. Piercing. 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 Esperen, chicos. Silencio. Si hacen ruido, no vamos a perforar a nadie. ¿Está claro? Está bien, Julie. Entendimos. Ajá, sí. Sí. Diana, aquí están las herramientas. Bueno, chicos, ¿quién viene primero? Yo. 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 Yo soy la chica aquí. Voy primero. Diana, ven aquí. Toma asiento. Todo estará bien. No estés nerviosa. Diana, elige el arete que quieras y un lugar para el piercing. Diana, como la líder de la pandilla, deberías elegir el más grande. Este. Bueno. Aquí. Y este, aquí. Buena elección, Diana. Ok, comencemos. Julie. Aquí estoy. Bueno, desinfección. Chicas, ¿se han lavado las manos? Sí. Diana, ¿has desinfectado las herramientas? Sí. ¿Lo harán rápido? Sí. Chicos, perforaré mi ceja. La ceja, ¿no? Entonces, mi nariz. Yo mi labio. Me pondré una piedra aquí. Kevin, eso es algo que solo hacen las chicas. Bien, entonces lo haré en mis orejas. Yo perforaré... ¿Qué? Es secreto. Hecho. Hecho. Tengo esto bajo mi nariz. ¡Wow! Un piercing. Siguiente. Mírate. Siguiente. ¡Wow! ¿Te gusta? Por supuesto. He soñado con esto por mucho tiempo. Eso es. Siguiente. ¡Rápido, pasa el siguiente! Chicos, soy la nueva líder de la pandilla. Llámenme Indy Indy. Oye, hermana, ¿no había uno más grande? Este era el más grande. Dima, ve. Tú sigues. Bien. Bueno, Dima, ¿qué quieres? Bueno, quiero perforar mi nariz, pero no quiero que se me note mucho, ¿sabes? Ok, escoge. Quiero este. Dima, es una gran elección. Desinfección, chicas. ¿Me veré genial como Shusha? Lo serás incluso mejor que Shusha. ¡Listo! ¿Qué piensan? Me gusta. Te queda bien. Mira. ¡Wow! Genial. Bueno, ¿estás feliz? Eso es. ¡Siguiente! ¡Siguiente! Chicos, ¿quién sigue? ¡Apúrense! ¡Wow! El mío es mejor. Archum, tú sigues. Entonces, Dima, ¿cómo te fue? Fue fácil. Mañana perforaré mi oreja. ¡Archum! Toma asiento. ¿Qué lugar quieres perforar? El labio. ¿Tu labio? Elige. Este. Fácil. ¿Julie? Desinfección. ¿Podrías perforarme una ceja? Archum, hay muchos de ustedes y pocas de nosotras. Vamos. Eso es. Solo tu labio. Chicos, soy Indy Indy. Mañana todos van a temerme en la escuela. Archum, rápido. Quiero perforarme la oreja. Sí, tardas mucho. Solo es tu labio. Pasaron diez minutos. ¡Hecho! ¿Qué crees? Genial. ¡Siguiente! ¡Kevin, rápido! Quiero ser como David Batman, con dos aretes. Batman no. David Beckham. Bien, toma asiento. Pronto. Escoge un arete. ¿Qué aretes? Sí. Estos son los más geniales. Elígelos. Bien. Bien, los tomaré. ¿Estos? Sí. ¿Julie, desinfección? Por supuesto. Increíble. Parece que van a usar todos los aretes con Kevin. ¡Hecho! Kevin, echa un vistazo. ¿Te gusta? Sí. ¡Qué guapo! ¡Archum, tú eres el último! ¡Apresúrate! ¡Chicas, ya voy! Archum, toma asiento. ¿Qué te vas a perforar? ¡No! ¡No, no, no! Hagamos algo más fácil. La nariz, tal vez. O oreja. Sí, la oreja. Escoge. ¿Cuántas perforaciones quieres? Dos. Que sean tres. No, dos. ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres está bien! Te quedarán muy lindos. ¿Qué dice los que quieras? ¿Cuáles son los mejores? Todos ellos. Los rojos. Hagámoslo. Julie, rápido. ¿Estás listo, Archum? Archum, estás listo. Tartaron mucho. Pero es hermoso. Mira, ¿te gusta? ¿Por qué hicieron tantos? Porque es hermoso. Está de moda. Eso es. Te ves muy bien. ¿Puedes irte? Bien, gracias. ¡Archum, rápido! Vamos, chicos. Vamos. Bien, ¿y quién va a pagar? Oye, ¿de qué estás hablando? Nadie dijo que había que pagar. Diana lo hizo porque es nuestra amiga. No, no funciona así. Chicas, ¿dónde está mi 20%? Shusha, no necesitamos su dinero. Deja que se vayan. Sí, déjalos ir. Estamos muy cansadas. ¿Y los vestidos para año nuevo? Shusha, los compraremos por nuestra cuenta. Sí, lo haremos. Déjalos ir a casa y vete con ellos. ¿Has oído, Shusha? Chicas, de verdad no las entiendo. No debimos meternos con Shusha. No más tratos con Shusha. Es bueno que no vaya a la fiesta de año nuevo con nosotras. Nunca puede parar su lengua. Totalmente. Una chismosa. Ordenemos. Vamos, Julie, ayúdame. Bien. Cuidado. Nastia, toma la silla. Es muy pesada. Julie, mejor llévala tú. Nastia, eres tan débil. Ay, 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 es muy pesada. Ajá. Julie, ¿ves que tenía razón? Oh, no. ¿Acaso estos le dijeron a alguien más? Silencio, chicas. No estamos en casa. No, chicas, no puede ser así. Voy a abrir y decir que no haremos ningún piercing más. Eso es, Julie. ¿Qué? Chicos, no haremos piercings para nadie. No es para los piercings. ¿Podemos quedarnos con ustedes? Nuestros padres nos echaron de casa. Diana. Julie, ¿de qué no haremos más piercings? Se cierra la puerta. Ah, Julie, ¿por qué están ahí? Diana, sus padres los echaron de la casa. Sí. Ajá. ¿Qué? Chicos, ¿cómo van a venir aquí? Ustedes querían esos piercings. Diana, tú los hiciste. Por eso nos quedaremos en tu casa. pandemia. No es un maravilloso. No es un maravilloso. No es un maravilloso. No es un maravilloso. ¡Suscríbete!